al carrizos digital les presenta el podcast de la hora ante una supuesta encerrona que tiene preparada el danilismo para impedir que leonel fernández no pueda pasar como precandidato en la reunión que celebrará el comité central para la escogencia de los precandidatos de esa organización que participará en las primarias a celebrarse en octubre bautista rojas gómez bauta afirma que el expresidente leonel fernández no tendrá ningún problema para ser aprobado como precandidato presidencial en el comité central del pld en vista de que es el principal activo dice bauta que tiene la organización de cara a las elecciones del año que viene afirmó esta mañana bautista rojas gómez director operativo de campaña del proyecto político del exmandatario fernández dice bauta roja tenemos los votos necesarios para pasar pero además la tradición ha sido que no se vote en bloque y sean validados todos los aspirantes en la candidatura presidencial por ejemplo en nuestro caso nosotros votaríamos por todos los compañeros que aspiren a ser el candidato del partido para el año 2020 dijo bauta el dirigente peledeísta añadió que conoce su partido y por eso sé que no tiene vocación suicida y los compañeros del comité votarán por su principal activo que es el expresidente fernández como también deben votar por todos los demás que aspiran a la candidatura presidencial por el partido rojas gómez consideró que tal vez uno que otro miembro del comité central pueda votar contra leonel pero en sentido general el presidente del partido de la liberación dominicana tiene asegurada la validación de su precandidatura en tal sentido no hay motivo para sobresaltos en la precandidatura del ex jefe de estado porque sé que los miembros del comité central cumplirán su deber ejemplarmente y fernández pasará sin mayores problemas pero si se hace en bloque como se ha hecho en varias ocasiones pasarían todos para mí eso sería lo mejor que todos vayan y compitan en las primarias del próximo 6 de octubre y que gane el mejor manifestó el jefe operativo de campaña de leonel fernández ayer el también aspirante presidencial manuel crespo favoreció que el comité central del pld en su reunión del día 10 de este mes apruebe y valide a unanimidad la participación de todos los aspirantes el presidente del proyecto presidencial relevo democrático consideró que no se puede objetar a ninguno de los aspirantes peledeístas mientras tanto el sector danilista antes de ayer anunció que reunieron más de 400 miembros del comité central que siguen los lineamientos de danilo medina gustavo sánchez vocero de los diputados del pld informó que se reunieron en el hotel sheraton para analizar la coyuntura actual y ver cómo están los precandidatos presidenciales del proyecto danilo medina entre los dirigentes que participaron están el ministro administrativo de la presidencia josé ramón peral del senador por la provincia de aso rafael calderón el diputado de la circunscripción número 3 del distrito nacional el vídeo báez el ministro de medio ambiente ángel esteves entre otros que también procuran que medina sea habilitado para el año 2024 sánchez dijo que entre los nombres que han salido a la luz como posible precandidato presidencial está el de gonzalo castillo que ayer lanzó oficialmente sus aspiraciones presidenciales y uno de los que se perfila como más potable se ha sabido por los bajos que luego del lanzamiento de la precandidatura de gonzalo castillo ayer los alitas cortas o los que marcan poco no están de buen humor esperemos al carrizos digital les presenta el podcast de la hora